Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la carrera 1 del Iprix de Berlín de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, el día de ayer se diputó la primera carrera del Iprix de Berlín de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Bueno, los resultados fueron así, el primero que terminó primero y que además obtuvo la pole fue el portugués del equipo franco-chino de ese Tichita, Antonio Félix Tacosta. El segundo fue para el alemán André Lóterer del equipo Tag Heuer Porsche Fórmula E-Team y Samberg del equipo Envisión Virgin Racing fue tercero. Bueno, y si vamos hacia acá, podemos ver que finalmente Jean-Éric Fernier, el actual campeón, quedó completamente eliminado y bueno, finalmente terminó. Bueno, y aparte que terminaron, bueno, los que no terminaron clasificados fueron Jean-Éric Fernier, el actual campeón, Sergio C. de Cámara, quedó descalificado. Los que abandonaron fueron Felipe Massa del equipo Rocket Venturi Racing y Robin Frings de Envisión Virgin Racing, que fueron los que abandonaron. Y lo que, bueno, y Nico Müller del equipo Geox Dragon terminó no clasificado. Y finalmente Max Gunther quedó también descalificado, este del equipo BMW y Andretti Motorsport. Bueno, ahora ya les voy a tener un resumen de la carrera, la segunda carrera de este E-Brix de Berlín. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.